Los mercados celebraron con fuertes alzas el martes una encuesta que amplía la ventaja del candidato derechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, frente al izquierdista Fernando Haddad. El sondeo publicado por Ivope da 10 puntos de ventaja a Bolsonaro, 31% a 21%, una tendencia confirmada por Datafolia que llevó la diferencia a 11 puntos con 32% a 21%. En ambos casos, Bolsonaro crece cuatro puntos respecto a la semana pasada, en tanto que Haddad se estanca o pierde un punto. El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo, que operó todo el día en alza, cerró con un aumento de 3,80%. El dólar se cotizó a 3,935 al cierre, un valor mínimo desde el 20 de agosto y luego de que el billete verde llegara a 4,20 reales en septiembre. Durante un acto en Río de Janeiro, Haddad lamentó los números de los sondeos a tan solo días de la primera vuelta del domingo. Mientras estimulas más el odio, el fascismo crecerá más. Y una parte sustancial de la élite brasileña ha abandonado la socialdemocracia por el fascismo. La evolución favorable a Bolsonaro puede sorprender después a las gigantescas manifestaciones del sábado pasado, convocadas por mujeres para repudiar declaraciones misóginas del candidato. El derechista, un excapitán del ejército que el sábado fue dado de alta del apuñalamiento que sufrió en un mitin sigue siendo el más impopular de los candidatos, con un índice de rechazo de 45% según Datafolia.